¡Hola familia! ¿Tú Cosmopolita? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Estas son 7 películas que volvieron loco al mundo en 2017. Número 7. Bajuali 2. La conclusión. Lo sé familia, ni yo había escuchado esta película antes que hiciera este video, pero realmente es increíble. Es una de las películas de la India más taquilleras de toda la historia. Y obviamente es la segunda parte de Bajuali, el comienzo, que se estrenó años antes y que fue un fenómeno brutal en toda Asia. La trama nos presenta una dramática historia que cuenta la disputa de un reino que lleva dos generaciones. Y es que los hermanos Bajuali y Vaya la Deva luchan por el trono de uno de los reinos más poderosos de la historia. Y ahora también sus hijos tendrán que hacerlo. Esta película nos presenta un mundo mágico y misterioso, lleno de grandes batallas y mujeres hermosas. Sí, aunque no lo creas, vale la pena verla. Millones de asiáticos no pueden estar equivocados. Número 6. Rápidos y furiosos 8. Esta película recaudó más de mil millones de dólares. ¡Guau! ¿Qué haría con tanto dinero? Pero bueno, esto fue porque para muchos es mejor que las siete anteriores. Tanto que para el año 2020 llegará la parte 9. Y es que obvio, mientras siga dejando tanto dinero, vamos a ver más rápidos y furiosos. La historia comienza con Dominique Toretto y Leti Ortiz cuando ellos están de luna de miel. Además, Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equipo ha sido exonerado. Y cada uno de ellos lleva una vida normal. Pero entonces aparece una misteriosa mujer que seduce a Toretto. Y él lo deja todo para irse con ella. Sí, así como mi papá que se fue a comprar cigarros y nunca regresó. Bueno, es entonces que el equipo de Rápidos y Furiosos no podrá salir de un mundo de crimen, ya que Toretto también traiciona a sus amigos. La película nos lleva desde las costas de Cuba hasta las calles de Nueva York. Pero todo el camino del equipo será lleno de caos y destrucción. Sí, porque para ellos, si no explota algo, pues no está bien. Y todo esto lo hacen para recuperar a su querido Toretto. Ay sí, ahí sí, mi Toretto, mi Toretto. Si te gustan las películas de carreras y acción, debes de ver esta ya. Obvio, si no la has visto. Número 5. Liga de la Justicia. Una de las películas más esperadas este año, que al final no convenció a todos y que aún así recaudó 600 mil millones de dólares, es la Liga de la Justicia. La historia nos presenta el inicio de esta liga, cuando Batman necesita un equipo y Superman está muerto. Es así que Batman recluta la ayuda de una nueva aliada, la Mujer Maravilla, para enfrentarse a un gran enemigo que viene. Pero no solo estarán ellos dos, también se unirá Aquaman, el cual se quita la playera por cualquier cosa, Cyborg que brilla más que un arbolito de Navidad y Flash que parece que comió payaso. Y juntos se unirán para salvar el mundo. Si te gustan las historias de superhéroes, esta película obviamente es para ti. Número 4. Logan. La última cinta de este X-Men donde ya está viejo y cansado y además un poco enfermo, cierra su trilogía. Hasta este momento ha recudado más dinero que la Liga de la Justicia. Y eso que su clasificación era C, por su contenido violento y sangriento. La trama nos lleva al 2029, seis años después de vivir en un mundo sin sentinelas. Los mutantes están casi al borde de la extinción. Esto sin mencionar que durante los últimos 25 años no ha nacido ningún nuevo mutante. Ahora bien, los X-Men están muertos. Y es así que Logan sin sus superpoderes, por primera vez es verdaderamente vulnerable. Sí, así como cuando tú te enamoras. Y él también así, lleva una vida de dolor y angustia. Y perdido en el mundo donde los X-Men son leyenda. Pero entonces Javier lo convence a asumir una última misión, proteger a una joven que será la única esperanza para la raza mutante. Si eres fan de los X-Men, esta cinta es para ti. Número 3 La Bella y la Bestia Esta película es una de las que más recaudó en 2017. Y obviamente es para toda la familia. Una joven soñadora y romántica llamada Bella vive en una pequeña aldea junto con su padre, al que algunos consideran que está loco. Un día su padre viaja, pero se pierde en el camino y acaba en un viejo y misterioso castillo. Buscando cobijo y dónde pasar la noche, el padre de Bella descubre que el señor de ese castillo es una horrible bestia, el cual termina encerrándolo entre rejas. Es entonces que Bella, preocupada por su anciano padre, no duda ni un instante en salir en su búsqueda. Y es así que cuando encuentra el castillo, Bella decide hacer un intercambio y quedarse encerrada a cambio de la libertad del anciano. Ahora bien, ya viviendo en el castillo, Bella se dará cuenta que en el interior de la Bestia hay un gran corazón. ¡Ay sí que tiernos mis vidos! Número 2 La Mujer Maravilla Para calentar motores, antes de la llegada de la Liga a la Justicia, apareció esta película, la cual costó menos que la Liga y ganó más que ella. La Mujer Maravilla fue todo un éxito de la crítica, y para muchos es de las mejores películas de superhéroes de toda la historia. En ella nos presentan a Diana, la princesa de las Amazonas, la cual vive una vida tranquila y dulce, en una oculta isla alejada de la civilización. Durante su vida, se ha entrenado para convertirse en una guerrera, y aunque no lo sabe, pronto tendrá que salvar al mundo. Un buen día, un estadounidense se estrella en la isla, notificando a las guerreras amazonas de que una terrible guerra está destruyendo al planeta. Es entonces que Diana decide convertirse en la Mujer Maravilla, y así librar al mundo de la guerra. Pero el enemigo es más poderoso de lo que ella esperaba. Número 1 It Aunque no fue la película más taquillera del año, pero sí fue la película más buscada en el internet en el 2017. Millones de personas querían saber de ella en Google, viendo videos, reseñas, imágenes, y fue de las más pirateadas en Latinoamérica. ¿De qué trata? En los años 80, en el pequeño pueblo de Derry, vino una banda de 7 niños conocidos como el Club de los Perdedores, que debe enfrentarse a sus problemas cotidianos con los matones de la escuela. Pero su vida da un giro inesperado cuando, durante el verano, una gran amenaza se cierne sobre ellos. Después de una gran oleada de extrañas muertes, uniendo fuerzas, el grupo de amigos decide buscar al asesino. Pero entonces descubrirá que es un ser demoníaco, el cual se alimenta de sus miedos. Obvio familia, esta película es para los amantes del horror. Bueno familia, estas son 7 películas que volvieron loco al mundo en el 2017. Ahora dime, ¿cuál de estas te gustó más? Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis, eso me apoyará muchísimo. Además te invito a que conozcas nuestro canal de cine llamado Cosmópolis Cine. Te prometo que te va a encantar. Por el momento es todo familia. Saludos fantásticos, muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente video, si no es que antes, ¡se acaba el mundo!